Bienvenidos al vídeo de presentación de la fallera calavera 3, mes en ya de la paella, una expansión para la fallera calavera diseñada por Enrique Aguilar, ilustrada por Esther Méndez y publicada en valenciano por Zombie Paella. Esta expansión de la fallera calavera incluye 55 nuevas cartas de juego que se podrán unir al juego base o incluso juntar con la expansión número 2 los ingredientes de la discordia para hacer un mazo de 200 cartas con muchísima variedad. Por primera vez en la saga, esta expansión la fallera calavera 3 incluye un tablero por el que se irá moviendo la reina calavera para conseguir cartas que haya en ese tablero o para controlar ciertos territorios y poder ganar con tan solo 4 cartas de ingredientes. Veamos el contenido del juego. El elemento principal que añadiremos al jugar con la expansión de la fallera calavera 3 es el mapa del regne de la fallera calavera. Un mapa que utilizaremos por una cara si jugamos con la fallera calavera más la expansión número 3 o por la otra cara si jugamos con las dos expansiones, es decir, si jugamos con la fallera calavera la expansión número 2 y la expansión número 3. Como podéis ver el mapa lo que incluye es un territorio de la comunidad valenciana dividida en 5 terrenos. El norte, el interior, el suquerturia, las montañas centrales y el sur. A la hora de jugar tendremos que barajar todas las cartas como de costumbre y tendremos que revelar 5 cartas, una en cada una de las regiones. Si revelamos dos o más ingredientes al colocar la preparación tendremos que barajar de nuevo y sacar hasta que solo haya como máximo un ingrediente sobre la zona de juego. También cogeremos el marcador de la reina calavera y lo colocaremos en el espacio de inicio. Esta sería la preparación cuando utilizamos el mapa. Adicionalmente hay 5 cartas nuevas que son menjars territoriales y repartiremos al azar boca abajo uno a cada jugador. Esta carta estará oculta. Cada uno de los menjars territoriales tiene como objetivo uno de los territorios del juego y hará que un jugador pueda ganar teniendo solamente 4 de los ingredientes de la paella. Si jugamos con la fallera calavera 3 y utilizamos el mapa, los jugadores durante su turno en lugar de tener 4 acciones tendrán una quinta acción que podrán utilizar durante su turno que es mover a la reina calavera. Es decir, un jugador durante su turno podrá descartar una carta de tesoro con el símbolo de estrella para robar tantas cartas como indique la carta del mazo de robo. Los jugadores podrán utilizar una carta de batalla para declarar una batalla contra otro jugador y robarle una carta de tesoro sobre la mesa. Podrán utilizar una carta especial de color lila para realizar su efecto o podrán utilizar una acción de limosna para robar una carta de la baraja. Adicionalmente ahora podrán mover a la reina calavera por los territorios del mapa del reino de la fallera calavera. El primer jugador que utilice esta acción cogerá el marcador de la reina calavera y lo colocará en el territorio que desee. Cuando colocamos a la reina calavera en un territorio, imaginemos que lo colocamos en el territorio del Sukerturia, lo que haremos es coger la carta asociada a ese lugar. En este caso, por ejemplo, cogeríamos esta carta de la barraca que ataca. Adicionalmente hay que tener en cuenta que si la carta que cogemos tiene el símbolo del territorio, podremos realizar un nuevo movimiento adicional con la reina. Para mover a la reina una vez ya se encuentre en un territorio, tendremos que movernos a un territorio adyacente, es decir, que esté unido por flechas. En este caso nos encontramos en el Sukerturia, podremos mover a montañas centrales a través de estas flechas al interior o al norte. Imaginemos que queremos mover, por ejemplo, a montañas centrales. Cuando la reina entre en ese territorio lo que haremos será coger la carta. En este caso, como no tiene el símbolo, nos quedaremos la carta y con eso cabrá nuestro turno. De esta manera podremos ir moviendo a la reina calavera para conseguir las cartas necesarias que veamos sobre la mesa que nos vengan bien en nuestra mano. Destacar que si cuando un jugador realiza un movimiento con la reina calavera coge la última carta que hay sobre la mesa, en ese preciso momento robará cinco cartas nuevas y las colocará en las cinco posiciones de los reinos. Teniendo en cuenta que el jugador que roba las cartas es el que decide qué cartas se coloca en cada uno de los reinos. El tablero nunca puede quedarse sin cartas. Siempre que se vacía tendremos que rellenarlo con cinco cartas nuevas. Por último comentaros las cartas de Menjars Territorials. Al comienzo de la partida se repartirá una boca abajo a cada uno de los jugadores y esto determinará que uno de los jugadores controla una de las tierras. En este caso, por ejemplo, la del Sukerturia indica allí pebre de anguiles, chufes y fartons. Si yo tengo la carta del Sukerturia boca abajo en mi zona de juego, lo que tendré en cuenta es que si durante la partida en algún momento la reina se encuentra en la región del Sukerturia y yo tengo cuatro ingredientes de la paella, habré ganado la partida. Es decir, estas cartas de Menjars Territorials cuentan como un ingrediente si la reina se encuentra en nuestro territorio. Por lo tanto, tendremos que intentar que la reina se encuentre en nuestro territorio si tenemos cuatro ingredientes para ganar y no necesitaremos ese quinto ingrediente para ganar la partida. La otra cara del tablero de la fallera calavera 3 es un tablero para expertos que utilizaremos si tenemos las dos expansiones publicadas hasta la fecha. La fallera calavera 2 y la fallera calavera 3. Es un modo para expertos que incluye una baraja con más de 200 cartas puesto que tenemos que juntar todas las cartas del juego. En este territorio, que es exactamente igual que el otro, lo que nos encontramos es que tenemos una serie de efectos adicionales si la reina se encuentra en un territorio y jugamos la carta asociada. Por ejemplo, si la reina calavera se encuentra en el norte, siempre que juguemos una de las cuatro cartas ilustradas podremos robar dos cartas de la baraja. Si se encuentra en Sukerturia, lo que haremos es que siempre que juguemos una de esas cartas de batalla obtendremos más dos de ataque o más dos de defensa. Si nos encontramos en el montaña central, robaremos dos cartas si aparece alguna de estas cartas. Si encontramos en el sur, ganarán ataque estas cartas de batalla. Y si se encuentra la reina en el interior, después de jugar nuestro turno lanzaremos la moneda de humor y si sale cara podremos jugar una acción adicional. Por último, comentaros que desde las montañas centrales y desde el sur podremos ir hasta Benidorm. Es un territorio adicional que hay en este mapa, pero que no tiene su propia carta de Menyars. En este caso, si un jugador se encuentra aquí la reina calavera, lo que hace es que en Benidor el chorizo es un ingrediente válido. Recordamos que el chorizo es una carta de la fallera calavera 2 que no puedes ganar si tienes el chorizo entre tus ingredientes. Pues si la reina se encuentra en Benidor, el chorizo se convierte en un ingrediente válido y podremos ganar si tenemos con él 5 ingredientes sobre la mesa. Por último, añadir que al tener una baraja tan grande, para poder ciclar el mazo y que aparezcan las cartas que queremos, tenemos una nueva regla que utilizaremos todos los jugadores, que es la crema de cartes. Para ello, al comienzo del turno de un jugador deberá de robar una carta y después descartar una carta de la mano, teniendo en cuenta que si la carta que roba es un tesoro, como tendrá que ponerla sobre la mesa obligatoriamente, no podrá ser la carta que se descarte. Por último, os voy a mostrar algunas de las cartas que podremos encontrar entre las nuevas 55 cartas que añadiremos al juego base con esta expansión. Añadimos dos nuevos ingredientes, el romer y la pebrera. También tenemos cartas para robar, que son la mocadora, que indica que robaremos dos cartas y si la reina se encuentra en su kerturia, robaremos cinco cartas. También tenemos el mapa del reino, que indica que robaremos tantas cartas como la cantidad de cartas que haya en ese momento sobre el tablero. También tenemos algunas cartas de batalla, como puede ser el capital cristiá, que indica que después de la batalla se devolverá a nuestra mano si la reina se encuentra en las montañas o en el sur. También tenemos el keisalets, que indica que si lo utilizamos en ataque, después de esa batalla podremos convotar una segunda batalla para luchar contra ese mismo jugador. También tenemos la palmera dels, que indica que si la reina se encuentra en el sur, podremos robar tres tesoros de ese jugado en el lugar de uno si ganamos atacando. Y por último tenemos esta carta especial, el sambori, que indica que podremos mover a la reina dos territorios, coger las cartas correspondientes y después podremos hacer una segunda jugada en nuestro turno. Y este es todo el contenido que podremos encontrar dentro de la expansión de la fallera calavera 3, mes en ya de la paella. Nuevas cartas para aumentar la variedad del juego, para poder jugar y complementar la expansión de la fallera calavera 2, los ingredientes de la discordia y un nuevo mapa con una nueva acción que nos permitirá conseguir las cartas necesarias para ganar o incluso poder ganar con cuatro ingredientes si se encuentra la reina en el lugar que nos corresponde. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game. ¡Suscríbete al canal!